Jimbo, tambo, jimbo, tambo Bailan con la negra caridad Este ritmo lleva ya Que yo vengo aquí a cantar Pa' que tú vengas a gozar Mi ritmo raro Jimbo y sambo Están bailando Jimbo y sambo Están bailando Con el ritmo de los cueros Los negros están botando, botando Jimbo y sambo Están bailando Con este ritmo de yemayá Aquí se bota Mi oba tan la Oba tan la Jimbo y sambo Están bailando Jimbo y sambo Están bailando Jimbo y sambo Están bailando Están bailando Con este ritmo de yemayá Aquí se bota Mi oba tan la Oba tan la Jimbo y sambo Están bailando I-Oba tan la Simbo y sambo Mi oba tan la Oba tan la Mi oba tan la Oba tan la Oba tan la Oba tan la